¡Madre mía, Casey! ¡Menudo portalón! Nunca había visto unos cuernos como esos. La lacra de las guerras, las heridas que deja en la sociedad, y en especial la lucha de una verdadera madre coraje, son los mensajes que encierra Madre Paz, un alegato antivelicista escrito por la pareja de artistas Darío Fó y Franca Rame, y que llega a Madrid de la mano de Carlos La Rosa. María José Goyanes se sube al escenario del Teatro Galileo para encarnar el papel de Cindy Sijan, la denominada madre pacifista que tras la muerte de su hijo en Irak no dudó en pedir explicaciones al mismísimo George Bush. ¿Pero por qué te han tenido que mandar a morir a un país que hasta antes de ayer ni siquiera sabías que existía? ¿Por qué? ¿Para qué? Mamá, por favor, fui yo quien decidió alistarme. Ya lo sabes. Tenía ganas de estudiar, de labrarme un porvenir. Ha salido así. Mar Parejo y Silvia Vivo completan el reparto de esta obra que estará en cartel hasta el próximo 27 de junio. Va, por favor, no te desesperes más. Y no llores. No llores. No.